Es necesario crear conciencia sobre un tema que agobia este momento al Ecuador, porque pareciera que hay, y ojalá que sólo parezca, una como indolencia, que mi importismo, abulia. Lo mismo nos da Chana que Juana, que nos roben, que nos saquen, que nos bolsiquen, sí, sigan nomás. Eso no puede estar bien. Y, como he dicho, que le suceda eso a comunidades, países que fueron imperios y que han envejecido y están en decadencia, pues sí, es el proceso vital de todos los pueblos. Pero no podemos los ecuatorianos vernos afectados de progeria, envejecimiento prematuro, cuando ya lo moral, lo ético, deja de importar. Esto hay que rescatar y una de las formas de hacerlo es hacer hincapié sobre algo acuciante, vigente, agobiante, que es la corrupción. Y está en todos los estamentos, instituciones, fundamentalmente, esencialmente del Estado. No digo que otras instituciones en el mundo de lo privado estén libres. También porque hay un fenómeno de contaminación. Hay una sintonía, un contagio, una relación, un vínculo. Y eso hay que salvar. Y nos va a costar tiempo y nos va a costar esfuerzo. No quisiera estar en los zapatos de quien conduce esta buena intención, que es el presidente de la República, Guillermo Lazo, y que, pues, está dando muestras de sentido del poder y de la autoridad. Son 100 días de gobierno, alguien está fallando, alguien ha cometido un abuso, se va para afuera. Sí, y aparecen los defensores. Porque, de alguna manera, quienes están saliendo o saldrán del gabinete del presidente de la República, son gente, sí, conocida, gente perteneciente al pasado. Y hablando del pasado, quiero tomar pista, aterrizar en esa podredumbre llamada Asamblea, Legislatura, Parlamento, el gran poder del Estado, el poder de representación del pueblo, dizque. Allí, de los pies a la cabeza, habrá, supongo, alguna excepción, está podrido, está que se cae a pedazos. Para empezar, quien preside la Asamblea, la señora Llori. Nos habíamos asustado nosotros cuando nos contaron que esta señora, que parece que busca el poder público, ya buscó la Prefectura de Orellana, y ahí tiene una serie de glosas, es para sacarle el vientre al mal año, viejo dicho de nuestras abuelas, sacarle el vientre hambriento al año sin cosechas. Eso cree la señora Llori, que el poder público, la Prefectura a su turno, ahora la Asamblea, la presidencia de ella, es para eso, insisto, sacarle el vientre al mal año, y empezar a aprovechar. Nos habíamos preocupado cuando le denunciaron que quería comprarse una serie de vehículos de alta gama de un precio no menor de 60 mil dólares en un estadio, en una situación de pandemia, de austeridad, de desempleo, de hambruna, de carencias, de necesidades no satisfechas. Eso es un crimen. Parece que le cortaron las uñas a tiempo a la señora Llori. Después nos enteramos, nos acabamos de enterar, de que anda, pues, en esto que es, por favor, de poca monta. Yo no quiero decir que robar poco esté bien. Robar un centavo es tan malo como robar un millón, porque eso no quita la condición de los ladrones. El rango da una clasificación entre el ladrón, el saqueador y el ratero. Acaban de encontrarle en una nueva ratería que está denunciada ya en los medios de comunicación y con documento, con contrato, tratando de convenir para la legislatura, supongo, o para eventos públicos con un contrato de compra-venta donde el desayuno cuesta 24 dólares con 75 centavos. Oye, ¿qué pasó? Ni en los hoteles A, unos cinco estrellas. Un almuerzo, 45 dólares. Una cena, 50 dólares con 50 centavos. Una gaseosa, que cuesta en cualquier lugar, 50 centavos, 2 dólares, señora Llori. Una empanada. La están denunciando, parecería poca cosa, ¿no? Doméstica, cocineril. Pero bueno, las raterías, también raterías. Una empanada, 6 dólares. El pago a meseros por hora, 40 dólares por mesero, por hora. Como dije, llegaron, o quiere llegar a aprovechar, contratar aire acondicionado para un espacio de 10 metros por 10 metros, 100 metros cuadrados, en la superficie de una oficina. Aire acondicionado en el doble de lo que cuesta normalmente. No. Hay que seguirle cortando las uñas a la señora Llori. Recordemos que quiso apropiarse con esa ley de, ella lo dijo, de circuncisión territorial para la Amazonía. Es circunscripción, señora Llori, se lo vuelvo a corregir. Quiso apropiarse de toda la infraestructura logística que abastece al petróleo. Son elevadores, descensores, de elementos para las torres. Es transporte, es trasteo, como se llama allá. Llevar equipos de un lugar a otro. Son el mantenimiento de las torres de perforación. Son el cáter en service. Las labores de hospedería. El mantenimiento de vías. Mantenimiento de los pozos. Bien. Y el siguiente zarpazo de la señora con esta ley de circuncisión, circuncisión territorial. Una ley inconstitucional, ilegal, abusiva, ridícula, cursi. Pues pretendía, hemos leído ese proyecto, apropiarse también de los grandes contratos. No, señora Llori. Ahorita no es tan importante, no es cierto, los pequeños trinches, las pequeñas raterías, en comiditas, desayunos, almuerzos, aire acondicionado, pago a los meseros, los carritos de 60 mil dólares. Ahora se trata de que no se lo vamos a permitir el pueblo ecuatoriano ni ninguno de los que tienen que ver con la contraloría o con las instancias de control le va a permitir a usted pisotear toda una infraestructura logística de apoyo a la industria petrolera que está ya montada y que viene de funcionar durante décadas. Lo que funciona bien, lo que está bien, señora Llori, no se cambia, no se toca. Y menos si la intención escondida es usufructuar, aprovechar, convertir los espacios políticos y públicos en feudos personales. No, señora Llori, oriunda de la Amazonía. A esta oriunda hay que seguir cortándole las uñas. Muchísimas gracias. Hasta mañana.